estamos jugando a sobrevivir al asesino es como el mismo que se faliste y solo que acá pero la gracia puedes comer es como es como parecido lo que acá puedes comprarte muñecos por ejemplo yo tengo a siren head y a otro muñeco más y también por a veces por niveles te vas ganando alguno y también puedes comprarte cuchillos y armas y todo ese todo el mambote y te acuerdas de mejorar tu cabaña yo tengo esta cabaña bueno casi todos tienen la misma cabaña así que cosas bueno ya empezó el mapa como le tocó a alguien por esto no es mío para el traste de internet una cosa es que acá tienes que agarrar antes había unos cositos que eran como plata y el cara y te no quedaban tanto y en este costo y ahora y ahora al agarrar esto se agarra los 10 no morí o si gana va agarrar listo estos cositos raros y luego después los vendes si los quiere vender o los servicios o lo quería agarrar para por algo no sé que los agarras y como era y los vendes y ahí te dan plata ahí viene el enderman la gran 7 no le vi para lo que han pedido no le pegó horacio venía acá es un mongol cura me y esto como capaz un par de pego para algo intentado por la gran 7 entra y adentro pero no quiero también play cha pelota o para para no 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 como ahora ay no no puedo ayudarles han de recamperos este bicho pues ya fue no podremos hacer nada sólo cuando en recamperos todos son campeones en este mundo en otro mundo no sé por qué que campeón a cada rato a lo que salvo a este no ha sido derrotado en la gran 7 a ver que te acabe aprieta del otro lado vamos a agarrar esto si agarra los 10 ahí te después canjean acá está este no no te no pero la gran 7 este es recamperos este bicho todos son recamperos loco no ya me voy a morir la gran 7 no hay nada de acá al lado nada no voy a poder asignar bueno me pueden entrar puede elegir los mapas o y eso este es ese chico da mi loco curame curame rápido rápido antes que venga el bicho por una razón cura rey lento esto no 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 podré ayudarlas a esto porque me pegan una vez más y muero para me está perdiendo que no podré ya salvarlo mira si se no campear es que anda por ahí el bicho podré salvar la piel para creo que acá hay una salida creo creo que llegó no por acá no hay ninguna salida creo hay que no 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 hay salida donde se sale no pero acá no hay nada uy para me traben esto lo malo del juego que a veces te traba en el piso cosa estas tantas veces el juego se traba y y traspasas el piso no se muere no no llego allá anda el bicho pero es de re campero el bicho de mierda vendrá el re campero no para llegar a subir por acá por acá hubiera bajado pero es muy arriesgado y bueno del juego se trata de eso por cierto soy y Nicolas Cage barato sería que lo hice con los tetrashirts y luego eso ah para 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 oh no ahí viene creo ahí viene la la garganta no 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 hay ningún lugar para agacharse acá 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 agachate y la después de cuando se abra en un minuto ya pasó un minuto ya hay que se agacha el bicho como hago acá pero la gran 7 pero la puta madre y si hay dinero vayanse a cagar vamos a ver en la siguiente parte mira te lo creo si voy acá no es que puedo comprar si no creo no puedo voy acá y ahí te dan plata por esto acá están los los cosas que tengo hola lele hermano estoy choto y bueno puedes comprar cosas con robo y todo eso ah mira acá está robo a uno que está en otra cuenta está en la cuenta de la computadora acá está bueno él no está en acá sino que yo estoy en mi casa y él está jugando desde la computadora y bueno vamos a esperar la siguiente partida bueno no sé si no sé si me estarán escuchando pero me anda para el culo el pelo en un cacho bueno si ven que en cualquier momento se corta la la cosa es que me están llamando a los magias porque acá está acá está el coso acá está roba uno estamos los tres pibes y en cualquier momento empieza la partida bueno esperen que va a empezar un rato porque como era porque andan jugando otras personas bueno estoy pensando no sé si me estarán escuchando si ven que no se escucha nada es que me estaban llamando a cada rato le estaba diciendo que estaba grabando un video pero por una razón no se escuchaba bien la cosa y bueno ahora nos va a tocar no sé nos va a aparecer creo que tenemos que botar los mapas si es que aparece porque parece que han estado dando para el culo no para él esperen ahí ya pensé que me estaban llamando ahí estamos a botar el vecindario feliz bueno estos se quedaron AFK ah no se están moviendo esto ya apareció el vecindario feliz bueno esperen a ver quién le toca bueno no sé quién le tocó porque no me aparece quién ah le tocó arroba uno eso significa que valimos marajo hay que agarrarlo rápido yo pongo un poquito para arroba uno mira esto un poquito y bueno tuviera que agarrar todo pero me da flojera voy a quedarme cambiando acá para que roba uno no me vea el lucha el acuchillador es ligado el el no sé yo le digo falgui porque tiene un porque parece un falguis pero en realidad no es es como un un coso no sé cómo es que se llama es un bicho raro un bicho negro con ojos rojos creo que blanco no sé y ese cofre sería ese cofre rojo que ustedes ven que va a agarrar termo loco porque así se llama flama azul por ejemplo porque tiene un canal porque una vez lo estaba por subir pero no me cosa en cualquier momento se corta es que no tengo tanto espacio porque tengo el el poca de su porque recién hice hace ratito hice el 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 las escenas para ayudar miren ese bicho le estaba diciendo que es como un falguis pero que no es porque parece parece una sachicha negra con es literalmente un falguis o sea o para roba uno anda campeando que no le mates a termo loco porque si no le ha le ha decidido donde estoy bueno parece que el auto es medio manco porque le esta matando a algunos pero no le lo va a matar pero es que anda campeando que campeero que el zapato eh que campeero de miércoles que si en juego no se corta pues les quiero decir y que les guste y no se vamos a ver como la autichacra no pero que pelotudo dije el nombre que pajero que soy no ve como roba uno mata a los usuarios que no mata a termo loco por favor porque le va a decir donde estoy un par de arroz zapatos anda viola roba zapatos por lo menos no dije ahi a chacra para que no me vea no le pegó a termo loco pero es que recampero el mongolite bueno voy a grabar cuando cuando bueno que estamos con loco para no se abren la no se abren las puertas pero no se abren las puertas que paso se abrió el juego se abrieron las puertas uno roba zapatos anda matando a los otros allá parece que el tiempo se bulle dale gané al toque 1 primera escapada y bueno voy a despedir el vídeo acá espero que les haya gustado bueno me dieron 13 gemas me puedo comprar algo con las gemas bueno voy a ver que me puedo comprar hay alguno con gemas el papa ron y este chorro y bueno espero que les haya gustado suscriban a su canal y díganme que otro juego de rolos parecidos a medio de estos quieren que suba al canal y adiós